A mi mamá y a la de mis compañeros, gracias por hacernos bizcochuelos. Poyamos el jardín y sentimos ese olorcito. Qué mejor que un bizcochuelo y unos buenos dibujitos. Entre nosotros, increíble mojarlo en la leche. Ni te digo si tiene dulce de leche. Mamá, es lo más grande que hay. Cuando es exquisita, la quedas tranquila y hasta lo guardas. Es lejos, ¿no? Exquisita, la manera más alta, rica y esponjosa que tenés de decirle a tu familia cuánto la querés.